Yo diría que es infundado en el sentido de que quieren hacer ver ese proceso de lucha por la tierra de la zona de la reserva campesina como una estrategia de la guerrilla, ese sería el infundio, pero ese infundio queda incluso en la misma agenda de conversaciones de paz entre el gobierno y la FARC. Cuando lo incluyen finalmente las partes es porque ven que esa figura puede ser un inicio hacia la reforma agraria, puede ser un aporte sustancial al ordenamiento territorial que este país requiere, un ordenamiento incluyente que le dé derechos y garantías a un sector que padece un fallo de reconocimiento de derechos políticos, sociales y económicos, como lo dice el campesinado.